Cuando te pregunten quién es este hombre, siempre decía mi primo Cuando te pregunten quién es este hombre, es mi primo Cuando te pregunten quién es este hombre, es mi primo Cuando te pregunten quién es este hombre, es mi primo Cuando te pregunten quién es este hombre, siempre decía mi primo Que sinvergüenza había sido, alegrándome de ese hombre Que tan dura resultas, ahora le dicen que yo no lo jujito Que sinvergüenza había sido, alegrándome de ese hombre Que tan dura resultas, ahora le dicen que yo no lo jujito Cuando te pregunten quién es este hombre, siempre decía mi primo Cuando te pregunten quién es este hombre, es mi primo Que sinvergüenza había sido, alegrándome de ese hombre, que tan dura resultas, ahora le dicen que yo no lo jujito Estudio virtual Para el artigo negro Voy a avancé Voy a avancé Voy a avancé Y arriba la cerveza ¡Mucho! ¿Cómo se baila Lucho? ¿Cómo se baila? ¡Baila y pa! 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 ¡Salud mi prima! P pierws ¡Al enterarte de tus presión, quisco por ti culpa ¡Amor, sincero, que mi hombre existe, pero te vuelve amable! ¡Guardarrita Huaycan City! Al enterarte de tus deseos, me siento de tu culpa Amor, sí sé lo que yo necesito, pero no me da falta ¿Qué será la vida de mi madrina? ¿Dónde está mi madrina? En el escenario, señoras y señores, está cantando el... Chito del Perú y los Maravillosos Centro Hablando de cosas importantes en la vida